Ryan García está pactado a pelear este 16 de julio en Los Ángeles, California. Su retador será Javier Fortuna. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pienso acerca de Ryan García? Bueno, pues yo les comparto mi opinión y mi predicción. Mi predicción es de que Ryan García va a ganar la pelea contra Javier Fortuna. Te voy a decir por qué. Tiene un alto porcentaje de knockouts y knockouts muy cercanos al primer round. Por consecuencia, bueno, pues es un noqueador y bueno, también se le han hecho muchos retos o él ha pedido muchas peleas, ha hecho muchos retos online o en lo que es las redes sociales, retando a Tank Davis y a la nueva estrella del boxeo Pitbull Cruz. Y bueno, entre muchos otros más, tratando de demostrar en las redes sociales que él es capaz de enfrentarse a todos cuando al final del día sus hechos dicen lo contrario porque rechazó o no se concluyeron muchísimos de esos retos, muchísimas de esas peleas que incluso llegaron a tratar de negociarse y por algún momento no llegaron a concluirse esas peleas que hayan sido unas peleas muy buenas para mi punto de vista. El enfrentar Ryan García a Tank Davis me imagino que haya sido una tremenda pelea y en el futuro estoy muy positivo en de que van a salir esas peleas a la luz, que van a enfrentarse estos dos peleadores, al menos que pase algo de lo que cambie la carrera de alguno de los dos. Pero por el momento es el chance de Javier Fortuna de enfrentar a Ryan García. Creo que Ryan García va a noquear a Javier Fortuna por lo mismo que les dije hace rato de que Ryan García tiene un alto porcentaje de knockouts y tiene muy buena pegada. Ahora también Ryan García ha sido tocado y ha sido tirado por Campbell. Entonces Campbell lo tocó, lo tiró, pero pues Ryan García demostró que era un realmente campeón cuando se levantó a regresar a pelear contra Campbell, obteniendo la victoria con un tremendo golpe al costado. Bueno, pues esto es lo que puedo decirles de lo que es la carrera de Ryan García, pero pues esa es mi predicción, eso es lo que yo pienso, esa es mi opinión de que Ryan García va a noquear, pero pues todo puede suceder en el ring. Espero les haya gustado el video, después voy a tratar de hacer uno acerca de su oponente. Saludos, bendiciones y hasta el próximo video.